¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo sigo por aquí, yo que sé. ¡Suscríbete al canal! Ok Ok Amo Mira Vale Vamos a ver Que no Buenas dos Que tal Como estas Dos Que sobre lo de ayer No No rayarse Que Yo Claro Es que tu no estas en la En la comunidad de De whatsapp Entonces No No lo No lo vistes Pero Ya en la comunidad Avise que Que muy posiblemente A lo largo del día Iba a tener que cortar Bueno bueno De la noche Iba a tener que cortar seguramente Si Si veía que No 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 Justamente lo que tienes que hacer No es eso Vale Piro esto Piro esto Piro esto Piro esto Ya avise que Que ayer Quizá Tenía que cortar Antes de tiempo De hecho Por eso Tengo el tema De Del canal De whatsapp Para notificar Ese tipo de cosas Tu madre Oh Hola No No hace falta De verdad ¿Todo había una? Parece No hombre No hombre No 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 Dios Al Arrasal No hay ninguna abierta Joder Vamonos Uh Interesante Cuanto menos Por si acaso Vale Tenemos el inventario Casi lleno ya Por cierto Descubre ¿Quién es el inventario? ¿Quién es el inventario? Ah, vale, coño Entonces es por aquí Ayúdame No, no hace falta Oh, oh Oh, mierda Me salió casi gratis Lo llevo, me lo llevo Oh 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 Ya me he enfrentado a 3 o 4 El único con el que tuvo Oh 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 Fragmentos Oh 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 Ah no Un día de estos me va a parar simplemente a leer el chat Me va a quedar leyendo el chat sin hacer nada Wow Yo que tu guerrería mas eh Avise Ey 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 ¿Has acabado con ellas? ¿Estas bien? Unos bandidos me han saqueado la carreta ¿Puedes ayudarme? ¿Qué puedo hacer? Mi campamento esta cerca, en las ruinas de Nilheim Escoltame hasta allí y te recompensare Esta al otro lado del puente subiendo a Sagan Es que.. Ya falta poco. Veo el campamento. Espera aquí. Volveré ahora mismo con tu recompensa. Has elegido un mal momento. Voy a matar a todos primero y luego a este. No sabes hacerlo. Ok. No! 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 Esta victoria es tuyo. Que va a seguir sí o sí, tarde o temprano. Ah, pues no. Se la pela. Se la pela bastante fuerte que haya matado a toda su gente. Bueno. Por favor. Me gustaría no morir cuando solo falta este. Gracias. Para ahora la verdad es que me ha dado bastante igual. Gracias. 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 Gracias.